Fue demandado el nombramiento de Irene Vélez como consul en Reino Unido. La demanda contra el nombramiento de las ministras de Irene Vélez como consejera de Relaciones Exteriores alega, entre otras cosas, que no tiene experiencia en actividades relacionadas con el cargo. La OLEO conoció que fue presentada una demanda contra el nombramiento de Irene Vélez es ministra de Minas y Energía como consul de Colombia en el Reino Unido. La demanda fue interpuesta por la abogada Jimena Echavarría, de quien es preciso recordar que logró que el Consejo de Estado anulara la personería jurídica a tres partidos políticos, Fuerza Ciudadana, Todos Somos Colombia y En Marcha. De esta forma, la demanda contra el nombramiento de Irene Vélez como consejera de Relaciones Exteriores alega que no tiene experiencia en actividades relacionadas en el cargo y acredita en la presentación de la segunda ley. Además, la demanda sostuvo que, para proveer los cargos de carrera diplomática, primero debe surtirse un concurso entre los que ya están en carrera diplomática y en esta ocasión eso no se hizo porque la nombraron directamente. También advirtió que no se realizaron las publicaciones de la hoja de bebida y declaración de renta que son exigidas. Para presentar la demanda, la abogada escribió en la necesidad de tutelar al Ministerio de Relaciones Exteriores porque le negaron la entrega de la información que solicitó. Sin embargo, un tribunal del circuito le dio la razón y le ordenó tanto al Ministerio como al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República dable entregarle de manera inmediata. Ahora, el Tribunal de Cundinamarca, con ponencia del magistrado Moisés Masabel, negó la medida de urgencia que le le dio traslado a Vélez para que prepare su defensa sobre la medida provisional de suspensión que fide el diosés.